29 minutos ya pasaron de las 9 de la mañana en la República Argentina. Vamos a saludar a Celeste López, que es la presidenta de la Asociación de Trabajadores de Ciencias de la Educación en la provincia de Mendoza. Han emitido un comunicado con los fundamentos de por qué rechazan el tratamiento de la reforma de una nueva ley de educación en la provincia. Celeste, Hugo Lombardi te saluda. Qué gusto escucharte. Buen día. Buenos días, Hugo. Mira, nosotros como Asociación de Profesionales, de Profesores y Licenciados de Ciencias de la Educación, nos veíamos con la responsabilidad ética y social, no solo de emitir un rechazo, sino de fundamentar el por qué. Desde nuestro rol trabajamos en distintos niveles, en distintas modalidades. Entonces, hacemos una crítica y un análisis y un aporte al sistema educativo. Entonces, nos parecía que un simple rechazo nos dejaba, sin decir un montón de cosas que en este momento son importantes decirlas. Así que, como colectivo, emitimos un documento y, bueno, está circulando con las redes sociales. ¿Por qué se oponen, Celeste? El rechazo, básicamente, tiene dos puntas. El primer punto tiene que ver con el momento, ¿no? Con el momento de pandemia. La responsabilidad, ¿no? De este debate, de una ley de educación provincial, implica un tiempo de reflexión, un análisis, de participación organizada, ¿bien? No creo que se pueda llevarse a través de videollamadas, de links, de encuestas. De hecho, nosotros quisimos participar, muchos de nosotros, de la apertura de este proceso que se hizo por Zoom, y no pudimos participar porque la sala de Zoom le excedía a las 500 personas. Entonces, ahí entendemos que una ley de educación como matriz cultural de una sociedad tiene que ser construida con otro tipo de debate serio, profundo, con otro tipo de participaciones. Aparte, como estamos, que es de público conocimiento, ¿no? Saturados de pantralla y haciéndonos cargo, tanto a los docentes como a los estudiantes, en relación a la conectividad de los recursos para seguir defendiendo el derecho a la educación. una especie de consulta a través de internet, no hace más que aumentar las desigualdades, no hace más que hacer que muchos sectores de la comunidad educativa, centros de estudiantes, distintas agrupaciones de profesores, no participen, el mismo sindicato, que no participen de los procesos de consulta. Entonces, nos parece, solo por el momento, digamos, está fuera de lugar, por el momento de pandemia, estaría fuera de lugar, pero después hemos analizado el proyecto de ley en sí mismo. Y el proyecto de ley, la verdad que no nos parece que sea vanguardista, ¿no? Por un lado, suma aspectos de la ley de educación nacional, 26.206, y por otro lado, hace un recorte tendencioso, generando una incoherencia en la política educativa, ¿bien? También, una de las cosas más notables tiene que ver con el derecho a la educación, que lo asume débilmente, y eso es central. Desde la UNESCO para abajo, la ley nacional de educación, y las leyes de otras provincias, y de otros países, asumen la educación como derecho de una manera muy fuerte. Se habla de la obligación, inclusive la ley del 2002 de acá, en Mendoza, de la obligación indelegable, imprescindible, inalienable del Estado. Bueno, acá no es tratado de esa manera, y eso tiene consecuencias. Por ejemplo, si uno entiende que un estudiante tiene derecho a estar sentado donde está sentado, si le va mal, los garantes de ese derecho somos todos. Entonces, en esa evaluación de que le va mal, forman parte de todas las condiciones, la del docente, el edificio escolar, el contexto emocional, todo forma parte de ese acceso a la educación. En el caso que yo entienda la educación como un servicio, que a ese estudiante le va mal, puedo pensar que ha hecho un mal uso de ese servicio, y por lo tanto esculta a mí de las familias. Entonces, inclusive hacen algo como la evaluación, la concepción de la educación como derecho, tiene muchas implicancias. Entonces, ya desvelvamos, este proyecto de ley muestra un retroceso, cierta continuidad con algunas leyes de los 90, más que un aspecto de vanguardia. Celeste, ¿se puede pensar como plantea el proyecto una educación bimodal en la provincia? ¿Están dadas las condiciones? En lo particular, creemos que no están dadas las condiciones, y en el análisis que hicimos del proyecto, no vimos que garantice la conectividad. Habla mucho del sistema de educación digital, cuando justo en este año vemos que la brecha socioeducativa se ha ampliado justamente en lo relacionado a la educación digital. Y no considera, en ninguna parte del proyecto, no considera la conectividad como bien público. En algún artículo dijera que la conectividad es un bien público, al igual que con el conocimiento y la educación, y que el Estado garantizará los medios para que, bueno, en este caso estoy diciendo, pero en todos los artículos del proyecto no lo hice. Ustedes, en el final del comunicado que han emitido, definen como un proyecto antidemocrático lo que hoy está presentando el gobierno. ¿Por qué? Básicamente porque por el tema de la falta de consulta. ¿Bien? Nosotros estamos a favor de que Mendoza necesita una nueva ley de educación. ¿Bien? Hace muchos años que venimos con este proceso. De hecho, en el 2014 se hizo otro proyecto de ley que, bueno, quedó en stand-by y que tuvo una consulta que llegó a todas las escuelas. O sea, todas las escuelas, con todos sus docentes, participaron y hicieron aportes, aportes desde los sindicatos docentes, aportes de la universidad, aportes de los institutos de educación superior. Bueno, en este caso creemos que lo que falta es eso. La educación como bien social implica las voces de todos. Y la verdad que la pandemia nos silencia bastante. Entonces, en este contexto, no creemos que sea democrático continuar con la tacitura de una ley que ni siquiera consulta a los propios docentes. Ustedes dicen, no es el momento, hace falta una ley y que se escuchen a todas las voces. Exacto. No desconocemos que... que hace falta una nueva ley de educación. No lo desconocemos. Lo que sí, este proyecto no es el mejor y el momento no es el adecuado. Con este comunicado que ustedes han difundido, ¿qué es lo que están buscando? Y estamos buscando que nuestras voces se escuchan, que de alguna manera podamos expresar. Los docentes hemos tenido hace unos días atrás jornadas institucionales, que es un momento donde nos sentamos y reflexionamos sobre nuestras propias prácticas. fue justo cuando se larga, digamos, de manera virtual estas consultas, por decirlo de alguna manera. Bueno, la verdad que lo que se vivía en las escuelas no era un buen ánimo. Y nadie consultó a esos docentes. Estuvimos dos días en jornada y no nos consultaron mientras estaba presentando una nueva ley. Entonces, bueno, este tipo de cosas generan que esta ley no vaya a ser representativa de todas las voces. ¿Imaginás que el gobierno avanzará con la reforma de esta ley teniendo en cuenta el fuerte rechazo que han expresado los docentes? Por un lado está constituida la bicameral, pero por otro lado tenemos el antecedente de la 77-22. Porque no solo los docentes están acompañando, están acompañando a los padres, están acompañando otras asociaciones de profesionales. Nosotros como asociación estamos también en contacto con la asociación del Colegio Psicopedagógico, el Colegio de Trabajadores Social. Son muchas las asociaciones y personas que están expresando el rechazo públicamente. De esta manera yo creo que en una de esas el gobierno escucha y bueno, y permite la construcción de algo más colectivo. Celeste, te agradecemos mucho la atención. Gracias. Bueno, de nada. Que estés bien. Gracias. Celeste López es presidenta de la Asociación de Trabajadores de Ciencias de la Educación de Mendoza. También se han expresado a través de un comunicado rechazando el tratamiento de la reforma de la Ley de Educación en este momento como lo está realizando el gobierno. Bien dijo Celeste, el antecedente de la 77-22, ¿se acuerdan? El gobierno aprobó lo que después tuvo que dar marcha atrás. Imagino que en esta situación en la que la sociedad, los padres, también los docentes, se están oponiendo. No a que haya una educación. Acá lo que parece que más reclaman los docentes es la participación de ellos. Está claro. Que no son escuchados. y que son realmente los actores fundamentales para poder, por lo menos, llevar adelante una modificación, una reforma de esta ley. Veremos si lo continúan tratando. Por ahora es un borrador. El gobierno dice estar escuchando a todas las voces. Los docentes manifiestan lo contrario. Todavía no ha ingresado a la legislatura un proyecto. Por eso decimos que es un borrador. El viernes, el sábado, se movilizaron los docentes en distintos caravanazos. En la zona este fue verdaderamente impresionante la cantidad de vehículos que recorrieron los distintos departamentos. Y mañana habrá una nueva movilización, otro caravanazo. El punto de partida en Río Davia es en la rotonda, allá en la salida, en el carril Santos Lugares. Todos van a concentrarse en el autódromo Ciudad de San Martín, de allí, en la ruta 7. Es la partida de los departamentos de Santa Rosa, San Martín, Junín, Rivadavia, y seguramente de La Paz, todos los de la zona este, en un nuevo reclamo para que no se continúe tratando esta reforma de la ley de educación. 9 de la mañana, 41 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!